Otro punto importante es que si Ramfis tiene pruebas de que Lionel violó la constitución siendo presidente sin haber renunciado a otra nacionalidad, le habría, bueno, le haría un mayor favor al país sometiéndolo en lugar de estar forzando para que también él lo dejen. Ramfis Domínguez no representa el trujillismo en este país. Lo primero es que nadie va a llegar a presidente prometiendo establecer un régimen totalitario en un país que ha vivido en libertad por varias décadas. Lo segundo es que aquí quedan suficientes dominicanos con los cocos bien puestos que si alguien lo intentara, lo pondrían en su sitio. Lo que su fenómeno sí debe dejar claro es que República Dominicana está loca. Los ciudadanos están locos por tener un bukele y por eso cada vez que un político traidor de la patria mete la pata, solo dicen Trujillo ven a ver.